El pasado jueves 10 de diciembre, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes llevó a cabo una lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera se conmemoraba el 67 aniversario del texto que recoge los derechos universales e inherentes a todo ser humano. Este acto es ya una tradición en la localidad, que siempre pretende reunir el máximo de lenguas posibles, reflejando la universalidad del texto. Leo en italiano. En romano voy a leer. Voy a leer en quirundi. Y yo hablando lengua de chinas. En esta ocasión, los 30 artículos de la Declaración Universal se leyeron en 15 idiomas, incluyendo la lengua de signos. La cuestión de los derechos humanos es algo tan básico que creo que debe poder decirse en todos los idiomas de esta tierra. Para sentirnos todos una familia grande, porque ya el mundo es una familia grande. Representantes de todos los grupos municipales participaron en la lectura. De esta forma, San Sebastián de los Reyes honraba tributo al que se considera uno de los mayores méritos de la historia de la humanidad, cuya vigencia es incuestionable. La justicia es por un tribunal independiente.